Bueno, pues cerremos la tapa de embrague porque el repuesto no estaba aquí, y luego lo abriremos y lo colocaremos todo. Le metimos al paquete tres discos nuevos y hemos hecho un medio paquete para probar la carburación del botón. Mientras llega el paquete de embrague, pues ahora le estamos cambiando de carburador, carburador de 31. A ver si se ve bien, voy a aderezar un poco la cámara muy bien. Vamos a iluminar esto un poquito más. Bueno, así estamos trasteando el carburador, le estamos metiendo un 31. Hemos hecho una pequeña adaptación para la abrazadera de la misión. Le vamos a ver si la podemos entrar mejor. Vamos a ver si se ve. Aquí hemos adaptado la pieza para meterle el tornillo hexagonal. Hay que decir que el cople de carburación, el de admisión, el cople de admisión, pues no es de la medida. Tengo que hacer una adaptación para meterle este carburador. Porque aunque la admisión es de 31, el tema de los tornillos de bultaco, van cogido con tuerca. Entonces no se podía dar la vuelta. Hubo que comer en lateral, un poquito hacia adentro y un poquito hacia allá, para meter los lados hexagonales, que es la única que podía ir mejor ahí, ¿no? Ahora vamos a poner el cable del acelerador. Y luego la bajaremos. De momento, esto es lo que tenemos. Vamos a poner el cable del acelerador. Vamos a poner el cable del acelerador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!